Los fans de BTS se lo están pasando en grande en Las Vegas. A Kim Tae-jung, quien es conocido por ser un gran atractor de fans, le gusta hacer algo creativo cada vez. En esta ocasión, decidió disfrazarse como Johnny Depp de la película Crybaby y apareció en el escenario. El apuesto joven cantante le dijo a la multitud que quería una apariencia que recordara a Johnny Depp. Los fanáticos lo identificaron como uno de la película Crybaby. La chaqueta marrón oscuro, los pantalones de mezclilla y la camiseta negra se veían muy salientes en Kim Tae-jung. Lea también, BTS agradece a ARMY por todo el amor y el apoyo al ganar el grupo musical favorito en los Nickelodeon Kids Choice Awards por tres años consecutivos. Un fan ahora ha hecho un hilo de la apariencia de Kim Tae-jung, que recuerda a los fanáticos de Depp de sus películas de los 90. En esa etapa, había dado éxitos como Edwards y Sor Hans, Tony Brasco, Nick of Time, Crybaby, etc. Los fans han hecho una recreación de todos los looks de éxito de Depp con su cazadora de cuero, pelo suelto y mirada ardiente. Solo eche un vistazo aquí. Lea también, BTS, también conocido como Kim Tae-jung, le da ARMY bomb a una chica y le pide que no se lo diga al personal. Gana corazones de nuevo, ver vídeo. Las ediciones son realmente calientes como se puede ver. Kim Tae-jung ha estado viviendo en Las Vegas. Tienen un par de conciertos de permission to dance on stage, para ir. Sus interacciones con Lady Gaga y Olivia Rodrigo se viralizaron y como... También conoció a John Batiste. De hecho, Batiste también ha insinuado que Kim Tae-jung y él podrían hacer una colaboración juntos. Los miembros de BTS, Suga, Jimin, Jin, V, Jung, Scooch y J. Ho, se están divirtiendo y como... Se sabe que V ama las películas y la actuación. Es fanático de los viejos clásicos de Hollywood. Los fanáticos ahora están ansiosos porque el actor V haga su debut pronto. Lea también, BTS, Kim Tae-jung, también conocido como V, canaliza su Johnny Depp interior en el segundo día del concierto de PED en Las Vegas. Los fanáticos gritan loco, ver tweets.